¿Qué hay de nuevo? En realidad no hay mucho nuevo. Lo que voy a hacer es tratar de reflexionar y de hablar de algunos aspectos que son importantes que tengamos cuando estamos frente al paciente pediátrico. En principio lo primero que debemos entender es cuál es el objetivo que tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente que tenga un daño a nivel circulatorio o que esté enfrentando algún reto fisiológico en este momento. Entonces lo que vamos a plantar como objetivo principal será la prevención, la reducción o eliminación del riesgo potencial que tenga el paciente de morir básicamente. Y hoy en día pues en el entorno del cuidado crítico hablamos de indicadores mucho más complejos y es que todo esto que hacemos finalmente repercuta en el hecho de que el paciente tenga buena calidad de vida luego de que sale la unidad de cuidado crítico. Es decir, que apuntamos no sólo a que salga vivo sino que salga en las mejores condiciones posibles. Entonces hoy nos iremos a centrar básicamente en esa monitoría cardiovascular que me va a hablar de la posible disfunción cardiovascular que tenga mi paciente. Entonces vamos a entender con la monitoría que ya muchos de ustedes conocen cuáles son esas variables fisiológicas que cambian a lo largo del tiempo, evaluar las características y las funciones del sistema circulatorio y de alguna manera entender cómo se está comportando la perfusión del paciente. Y todo esto englobado marcando como punto de diana entender cuáles pudieran ser las intervenciones que yo puedo hacer, entender cómo se están comportando las que ya instauré y de alguna manera ajustar o modificar para aliviar o prevenir alguna situación que yo voy a hacer a través de la lectura de mi monitoría en el paciente. Y finalmente pues entender cómo está respondiendo mi paciente a cada una de las intervenciones, es decir, del equipo interdisciplinario. Entonces no hablamos sólo de enfermería, sólo de medicina o sólo de terapia respiratoria, sino que estamos entendiendo que está un grupo alrededor del paciente y esto también es una máxima importante. Usualmente nos encargamos de nuestro pedazo y el otro que se encargue del otro pedazo y no hay puntos de confluencia y luego lo único que emergen de acá son errores de comunicación. Y por supuesto efectos negativos o hiatrogénicos sobre el paciente. Entonces en ese sentido la comunicación la traigo como un elemento sustancialmente importante a la hora de monitorizar el paciente. Los otros aspectos importantes que ustedes verifiquen que tienen consentimientos firmados, cedo analgesia, no siempre el paciente que monitorizo lo tengo con sedación profunda. Entonces debo pensar en analgesia y por eso lo coloco allí como un aspecto importante y recordar que a los pacientes les duele. Y pues que el único dolor tolerable es el ajeno. Entonces nosotros somos los abogados del paciente. En ese sentido es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y siempre tener preparados todos los materiales y en este punto no me voy a detener mucho porque ustedes ya son bastante expertos en esa área. Entonces hablemos de las técnicas no invasivas que usualmente las pasa uno por alto porque como estamos en una unidad de cuidado crítico entonces somos altos en ciencia y ciencia pura. Y olvidamos aspectos importantes como medir variables que hemos aprendido desde la escuela. Un adecuado examen físico, medir variables importantes como la temperatura, la frecuencia, la presión arterial. Y acá también les coloco el gasturinario que es muy importante y el electro. Y en las unidades en las cuales ustedes ya disponen de ecocardiograma, tener el ecógrafo a la cabecera o a los pies del paciente como una medida que también les va a hablar de cómo está funcionando el sistema circulatorio. Pasado eso hablaremos de las técnicas invasivas y voy a centrarme en algo que ustedes por supuesto y todos los que trabajan en la unidad de cuidado crítico y para los estudiantes que están en formación, que también nos están escuchando ahora, les voy a hablar pues de algunas cosas fundamentales. Vamos a hablar de colocación de catéter venoso central y allí entender cómo podemos medir PVC, saturación venosa mixta, catéter arterial para medición de presión arterial y catéter de arteria pulmonar que si bien hoy no lo usamos mucho en niños, sí aprendimos demasiado de ellos y se sigue empleando en adultos. Y eventualmente conceptos de esta monitoría que hacíamos con Sudangans son ahora los que hacemos en FlowTrack o en PICO. Entonces, así que les mostraré un poco eso también. Bueno, entonces miraremos cómo se da el llenado izquierdo, la monitoría de los líquidos en el espacio vinta y extra vascular y la infusión de sustancias que pudieran ser necesarias en el escenario del paciente que no responde a líquidos. Es decir, que tuviera que instaurarle algún tipo de medicamento con función vasoactiva, hiperosmolar o irritante según sea el caso y el análisis que yo hago con el paciente. Primero vamos a hablar de la PVC. Entonces, la PVC entendida como un concepto no de si el paciente necesita líquidos y este es el primer error que tal vez tenemos. Si es yo mido una PVC medio bajita, entonces póngale volumen. Y tal vez no es eso lo que nosotros buscamos con la PVC. ¿Esto se puede apuntar? Bien, entonces con la PVC entendido como un valor de equilibrio entre la función cardíaca y el retorno venoso o la función de reterno, entonces la vamos a interpretar en ese sentido. Y si, si bien está debatida y se habla que no es útil para la toma de decisión, si debo administrar líquidos o toma de decisiones avanzadas en el paciente, si la puedo emplear de otro lado, de unos otros conceptos, haciendo una interpretación más juiciosa en cuanto a entender cómo se comporta de acuerdo a la situación en la que está el paciente. Si es que tengo cambios en la función cardíaca o si es que tengo cambios en la función de retorno, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, vamos a ver unos escenarios posibles. El primero, esto es súper difícil. El primero, vemos una función de retorno que está normal con una, ¿cuáles son los escenarios en los que la PVC va a estar baja? Entonces, cuando tengo una función de retorno normal, pero tengo un gasto cardíaco aumentado, que es la curva que ustedes ven acá, que estoy intentando apuntar. El otro escenario en el que la PVC puede estar disminuida es que yo tenga una función de retorno disminuida con un gasto cardíaco normal. ¿Listo? Esos son los escenarios en los que yo voy a entender y voy a tener el hecho de que la PVC va a estar baja. Y eso, pues, me va a hablar de algunas cosas. Puede ser de bajo retorno por hipoblemia o por aumento de la resistencia venosa o por un corazón que está hiperdinámico. En ese escenario tomaría decisiones. El otro escenario en el cual la PVC puede estar elevada, que es acá, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los escenarios? Tengo una función de retorno disminuida, perdón, normal con un gasto cardíaco disminuido, que es la curva que ustedes ven acá. Ese es el otro escenario. El otro escenario es tengo una función de retorno aumentada, ¿cierto? Y un gasto cardíaco disminuido o un gasto cardíaco normal. En esos dos escenarios voy a tener una PVC aumentada. Y eso me va a hablar de exceso de volumen o de una función cardíaca disminuida o de un proceso obstructivo del corazón o una función de retorno aumentada por algún aumento en la disminución, en la resistencia venosa. Entonces, con estos escenarios que yo les planteo, son los escenarios con los cuales ustedes van a interpretar y van a tomar decisiones. Y no simplemente decir, el promedio de la PVC que me reporta el monitor está bajo y le pongo volumen. Porque sería una decisión a la ligera. En pacientes no ventilados, PC será de cero, ventilados de 5 a 7. Esto es más académico y sobre todo para las personas que están en formación, que nos escuchan, que vayan relacionándose con estos datos. Y esto pues me va a permitir identificar el problema clínico que tengo con mi paciente y luego sí ir a interpretar la PVC. Entonces, ¿qué recomiendan los estudios y los artículos? ¿Cuál es el consejo que nos dan a los que estamos frente al paciente? Entienda en qué contexto clínico está el paciente y cuando usted entienda ese contexto clínico, vaya e interprete el dato que está midiendo y con eso tome decisiones. Y no al contrario, mire la PVC para ver en qué contexto se encuentra el paciente. Y pues, por supuesto, es un marcador que es más útil en el estado dinámico. Esto pues no es más para, es solo para reforzar el concepto que les acabo de presentar en cómo cambian las variables de acuerdo al comportamiento. ¿Cómo se hace? Y la técnica es muy sencilla y ustedes, los que trabajan en unidad, pues lo hacen a diario de forma muy mecánica o ya rutinaria. Pero hay unos aspectos importantes que debemos resaltarle a las personas que no están en este entorno. Y es, se hace con una medición de un catéter central. Los últimos artículos mencionan que puede ser útil utilizar un catéter central de inserción periférica. Aunque la primera recomendación es un catéter central y no un PIC. Pero se pudiera hacer también con un PIC. Esa anotación es muy importante. Entonces, colocamos el transductor que esté a nivel del eje pleoestático. Y tenemos un transductor que me va a enviar mensajes al monitor donde me va a dar el dato que yo estoy midiendo. Básicamente, ¿qué es la PBC? Pues, las curvas que vamos a ver acá, de este lado, me van a hablar de qué está pasando. Esta primera curva, la curva A no es más que la contractilidad de la aurícula. La curva C, que es el cierre de la tricuspidia. Y la B, que es la contractilidad ventricular. La X y la Y son los momentos en que bajan las presiones auricular y ventricular. Y, ¿dónde se debería medir? Pues, en el punto Z, que es el que recomiendan. Pero, pues, esto no es, digamos, tan fácil. Porque a mí lo que me reporta el monitor es un promedio. Y uno debería medir el punto Z, que es el sitio donde se debería hacer la medición exactamente. Ver las curvas y la morfología de las curvas es importante porque también me puede hablar o me puede ayudar a presumir la presencia de algunos fenómenos. Por ejemplo, cuando tengo una ausencia de la onda A, estoy hablando de una fibrilación auricular. Cuando tengo ondas B prominentes, podría hablar de insuficiencia tricuspidia. Y cuando tengo escenarios como pericarditis, tengo descensos de las ondas X y Y, por lo que ya les acabo de mostrar. Y cuando tengo una estenosis tricuspidia, por ejemplo, voy a tener una válvula estenósica y voy a tener una onda C prominente. Entonces, entre la función, la PBC me va a hablar de ese equilibrio, como les decía desde el principio, de la función cardíaca y la función de retorno. Entonces, se habla de que cuando tenemos una PBC alta, tenemos mayor probabilidad de que el volumen aumente, que el administrar volúmenes aumente el gasto cardíaco. Y presumimos que entre menor sea la PBC, mayor es la probabilidad de que el gasto cardíaco reciba un efecto por parte de la administración de volúmenes. Esta es la presunción, pero haciendo el análisis que ya previamente yo les he manifestado. Y debo tener muy en cuenta siempre la contractibilidad del corazón para poder tomar decisiones, ya entendiendo que se depende de allí también. Las gradientes de capacidad de respuesta de líquidos, en este estudio mostrarán que el 75%, cuando tenemos PBCs entre 0 y 5, van a responder a la administración de líquidos en niños. Y cuando tenemos PBCs entre 6 y 10, hay una respuesta de mejoría del gasto cardíaco en un 55%, con PBCs de 10 a 14, ya realmente solo del 15%, y arriba de 13 no tenemos respuesta. Entonces, esto refuerza y concluye un poco lo que les venía presentando. En cuanto a la línea arterial, que también es muy familiar para aquellos que están en unidad de cuidado crítico, hablamos de monitoreo continuo de presión arterial, toma de muestras sin producir dolor y nuevas punciones, y la evaluación de la forma de la onda para ver si hay respuesta de líquidos también. ¿Cuáles son canalizables? En niños tenemos canalizables la radial, pensar de últimas en la cubital por la zona que perfunde, pediastibial posterior, cuando estamos hablando de periféricas. Si bien en los adultos ustedes ven que canalizan las brachiales, en niños tenemos o somos más cautos de no usarlas, dado que no hay circulación colateral y pudiéramos tener un daño del brazo del niño. Entonces, evitamos. Y las centrales, que son la axilar y la femoral, siendo las mayores complicaciones descritas en las axilares. Esto es lo que encontramos en una curva de presión arterial monitorizada con línea arterial. Básicamente es un ascenso sistólico, que es esta curva que ustedes ven acá cuando tenemos la contracción, y el punto máximo de la presión sistólica empieza a hacer un descenso y tenemos un punto dicrótico, que no es más que el cierre de la válvula aórbica. Y descenso diastólico, que lo vamos a ver acá. Esta es la morfología normal de una monitoría con línea arterial. Para qué nos sirve y cuándo podemos ver si podemos tener aumento o podemos ver beneficiados de la administración de líquidos o de la necesidad de instalar una sustancia que ejerza un efecto vasoactivo o cronotrópico que yo necesite. Entonces voy a ver cuál es mi respuesta o la variación de respuesta a volumen, y esto lo hago a través del ventilador. Son pacientes ventilados. Cuando tengo una baja respuesta a volumen, ¿cierto? Entonces hablaría de que no sería útil emplear la administración de líquidos en este paciente. ¿En cuáles vamos a usar? En aquellos que tengan un aumento de esa respuesta a presión y volumen y que se ubican justamente en la meseta de la curva de Frank Starling, que nuestro monitor nos puede medir. Hablando un poco ahora del catéter de la arteria pulmonar o que conocemos como Swann-Gans, vamos a ver, les traje una generalidad y es para ilustrarles un poco qué es, porque como no lo usamos ya tanto en pediatría, pues no estamos muy familiarizados. Entonces el catéter de Swann-Gans es un catéter que vamos a ingresarlo por una vía central que va a tener un sensor o termistor que se describe en la literatura, un balón que va a ser inflado, que es este balón que está acá en el extremo y que lo voy a inflar a través de esta jeringa, y tengo un lumen proximal y un lumen distal, que son por los cuales yo voy a hacer toma de muestras o administración del líquido para hacer la medición del gasto cardíaco y las demás variables o constantes que voy a medir allí. Una vez entra a las cavidades, entonces les ilustro acá arriba cómo se van a ver las curvas, y esto es muy importante porque ustedes van a estar en el paso del catéter. Entonces tienen que saber justamente en dónde va la punta del catéter para ir tomando decisiones. Entonces cuando yo estoy a nivel de la aurícula, voy a ver este trazado que es muy parecido a una curva de... ¿Cuál es? ¿Ya vimos? Una curva de PVC. Exacto, muy bien. Cuando llego al ventrículo, la curva cambia de trazo y sé que estoy en el ventrículo derecho con las presiones que allí les manifiesto y este es el momento en el que yo voy a inflar el balón para ayudar a que el catéter tome la vía hacia la arteria pulmonar. Es decir, aprovechando la circulación y el efecto del balón. Ahí la curva ya va a cambiar y esta será la curva que yo espero una vez estando en la arteria pulmonar. Eso digamos que en la instalación del catéter. Entonces, ¿qué más debo mirar en el catéter? Aparte de que me esté registrando las presiones adecuadamente y que yo quede ubicado en el sitio correcto. Entonces debo mirar que mi catéter haga cuña o acuñe correctamente y eso va a ser acá cuando hacemos la insuflación del balón que me va a medir por un lado, por la punta, me va a medir justamente esas presiones pulmonares y voy a ver que cambia el trazado. El trazo se va a ver de esta manera. ¿Cómo sería una curva sobre acuñada? Sería como esta que ven ustedes acá y esto me hablaría de la necesidad de reubicar el catéter. Sobre acuñada sería como si estuviera ubicado anatómicamente en un punto como estos, que se los coloco allí en la imagen. Entonces tendríamos que reacomodar el catéter. Este catéter me permite hacer algunas mediciones muy importantes como gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias y los demás índices que ya les voy a mostrar. También es muy importante que hagamos control radiológico para mirar que haya quedado adecuadamente ubicado y que no esté desviado como lo muestro acá o también me guío muy bien por la curva. Si tengo una curva de estas, estoy presumiendo que el catéter pudiera estar desplazado. Entonces la instalación, acá tenemos el catéter por el cual se coloca la solución fría. Esta es la curva ideal que yo debo tener. Este es uno de mis pacientes. Y aquí tenemos ya una medición. Aquí, por ejemplo, el monitor ya me midió un gasto cardíaco. Esta es la curva de Fran Starling, que tiene una buena morfología. Y lo que indica la literatura es que debemos hacer al menos tres curvas, tres mediciones que se van a promediar. Si yo noto que una de esas curvas fue hecha, por ejemplo, a la inspiración, porque las debo hacer a la inspiración del paciente, y la curva varió mucho y se alejó del promedio, debería hacer otra medición. Y debo evaluar tanto la morfología de las curvas como el valor que me reporta el monitor. Una vez termino, le pido al monitor que me haga todos los cálculos y voy a tener acá todas las variables que tengo. Entre esas muy importantes, el gasto cardíaco, índice cardíaco, las resistencias, los índices de resistencia, y con esto puedes tomar decisiones. Las técnicas mínimamente invasivas y con las cuales voy a terminar en los siguientes cinco minutos para dar cumplimiento al tiempo, tienen que ver con esas técnicas que me permiten hacer estas mediciones que hacía el Swann Gans, pero sin ser tan invasivos. Para eso, pues, vamos a hablar primero del gasto cardíaco, como el volumen de sangre bombeada en cada minuto, y hablaremos de índice cardíaco cuando hacemos la relación de ese gasto cardíaco con respecto a la superficie corporal de nuestro paciente. Y en ese sentido, pues, aparece ya el método de Fring, de Fick, perdón, y la termodilusión, que básicamente es el que más prominentemente encontramos en la literatura. Y básicamente vamos a hablar de la termodilusión como una técnica en la que se hace una medición de unos cambios de temperatura bajo estos parámetros teóricos que allí les coloco, que tiene que ver con los cambios de temperatura y que los vamos a censar a través de un catéter. Stuart Hamilton, entonces, habla o es quien plantea cómo se hace la medición. Esto parece un poquito complejo, pero vamos a verlo pragmáticamente. Entonces, la primera parte de la fórmula lo que va a ser representar es el volumen inyectado. Luego veremos la temperatura pulmonar, la temperatura del diluyente que vamos a emplear para hacer la termodilusión o la hemodinamia basada en esta teoría, el factor de estabilidad y la temperatura de la sangre, también teniendo en cuenta, pues, por supuesto, el espacio muerto. En términos pragmáticos, lo que vamos a ver es una curva, ¿cierto?, en la que vamos a medir el área bajo la curva que nos va a hablar del gasto cardíaco. Acá vemos una curva que se prolonga y eso quiere decir que el gasto cardíaco está disminuido. Entre más alto sea el gasto cardíaco, como es este escenario, pues, más rápidamente vamos a tener una disminución en la temperatura o regresar a la línea base de temperatura que teníamos del paciente. Básicamente, eso es lo que hace teóricamente por debajo el dispositivo en cuanto a la medición. ¿Cuándo está indicado? Cuando tenemos pérdidas importantes de volumen, cuando tenemos que tomar decisiones se usó volúmenes o si voy a usar vasoactivos, ajustes, para tomar ajustes en la ventilación mecánica que han generado cambios hemodinámicos o cuando tengo un choque en el cual ya tengo más de dos inotrópicos en este paciente. Esto me va a permitir cuantificar diferentes volúmenes en las cavidades y muy importante, como ya lo hacíamos en Swann Gans o en la arteria pulmonar, medimos gasto cardíaco índice cardíaco y vamos a medir también algunas resistencias. Permeabilidad vascular pulmonar es muy importante porque me ayuda a entender si ese paciente está frente a hema pulmonar o no y ya ahora les voy a mostrar cómo se estratifica. Y pues la decisión que siempre es muy difícil y es ¿le doy o no le doy más volumen a mi paciente? Básicamente esto es lo que se hace, vamos a tener un acceso central en el cual tenemos un sensor de temperatura y un dispositivo por el cual vamos a infundir un líquido frío ¿cierto? De elección según el protocolo de su institución y vamos a tener un catéter arterial a nivel femoral. Si bien en adultos es posible utilizar arterias periféricas, la sugerencia para niños en literatura general es que usemos arteria femoral. esto nos va a permitir tener una mejor lectura de los datos que allí vamos a tener. Entonces tenemos allí un sensor de temperatura ¿cierto? Y tenemos un transpac o un sensor que me va a permitir medir la presión arterial. Entonces vamos a medir la presión arterial y la temperatura. Cuando hacemos este cruce de variables pues vamos a tener la medición básicamente de las variables. Es decir vamos a tener medición de las cuatro cavidades y vamos a entender el volumen de sangre pulmonar que sería el otro dato adicional y entender cuál es ese volumen de sangre extravascular a nivel pulmonar de sangre extra del vaso que tengo a nivel pulmonar y que me va a ayudar a entender si mi paciente está enfrentando un edema pulmonar o no. Estas son curvas que me ayudan a ver la calidad del a la hora que calibro el el monitor o que voy a hacer también gasto cardíaco en San Gans para ver la calidad de la curva. Esto es solo para ilustrarles que si tienen una curva de esta manera probablemente está haciéndose una mala medición. Entonces ¿qué voy a analizar continuamente en este tipo de monitoría? Tengo la posibilidad de tener presión arterial gasto cardíaco la frecuencia el volumen en las cavidades la variación de las presiones las resistencias y los índices de contractibilidad pues todos estos datos toman gran importancia a la hora de tomar decisiones. ¿Cuándo está indicado? En pacientes que tengan instabilidad hemodinámica por supuesto derivados de escenarios patológicos como los que les muestro allí que ustedes pueden observar y dar lectura en este momento. ¿A cuáles no les debemos colocar y cuándo estaría contraindicado? y básicamente son principalmente los que allí les pongo en esta diapositiva y principalmente hablan de hecho intracardíaco cuando no tengo posibilidad de acceder a una línea arterial de tipo central como les acabo de mostrar y las otras que allí ustedes pueden ver. Entonces para mirar el paciente cómo está su permeabilidad y se está enfrentando se está enfrentando a un posible problema de edema pulmonar pues podemos hacer esta interpretación y aquí con los datos que recibo de mi monitor puedo mirar cómo tengo ese volumen extravascular a nivel pulmonar en relación al volumen total a nivel pulmonar y básicamente acá les traigo los parámetros en los que ustedes pueden ver cuando hablamos de si tenemos o no la presencia de ese edema pulmonar ¿cierto? Entonces los escenarios hablan de mediciones de permeabilidad entre 1 y 1.5 edema hidrostático cuando tengo mediciones de 2 a 2.5 y por supuesto hiperpermeabilidad con valores mayores a 3 esos son valores que principalmente se nombran en la literatura y con los cuales tomaríamos decisiones en cuanto a la reanimación con líquidos cuando hacemos la interpretación de los datos del índice cardíaco que lo tenemos por este lado y tenemos la fracción de eyección estimada en mi paciente y los volúmenes totales o volúmenes globales de eyección en diástole entonces voy a entender en dónde debo tener a mi paciente en qué valores los debo tener y en qué zona que sería esta zona gris en la cual yo administraría líquidos y daría soporte con líquidos venosos o con volúmen básicamente las ventajas pues esto es mucho más dinámico tengo una medición latido a latido lo cual no me proporcionaba el Swangans por ejemplo es menos invasivo tengo la posibilidad de entender mediciones que me ayudan a tomar decisiones con respecto a si tengo alteraciones en los flujos o en la precarga en la poscarga o si definitivamente se trata de la contractibilidad cuantificar ese volumen extrapulmonar fuera del vaso me ayuda a tener también un buen parámetro para tomar decisiones para ver cómo intervengo a mi paciente puede durar hasta 10 días puede ser un poco más un poco menos una desviación estándar ahí de dos días es muy útil en pacientes que tienen variación de la presión intratorácica y está pues permitido con los niños que eso pues es por supuesto lo que hace que yo les esté hablando de esto hoy está bien probado hoy se repica y se habla que empieza a abrirse camino como el PAICO como uno de los gol estándar en el uso de la medición en pacientes pediátricos y pues muy bien probado a nivel de SRA en el aumento de presiones intratorácicas en shock y en estado crítico en general no podemos usarlo ya les hablé en qué escenarios y ya les hablé también pues de esas ventajas que ya les había puesto allí antes este es básicamente el dispositivo el dispositivo del cual les voy a hablar a continuación perdón que es el flow track o el vigileo también ustedes lo habrán escuchado este tiene una ventaja con respecto al al PAICO y es que no necesita de calibración sino que este se calibra automáticamente con la base de datos que tiene por dentro ya no me voy a tardar sino un par de minutos y esto pues son la interfaz o la pantalla que ustedes pueden ver en la cual también les van a reportar índices cardíacos curva la curva se les va a permitir ver el dispositivo entender cómo están las resistencias y los demás índices y pues tiene varias funciones yo puedo poner cualquiera de las pantallas y con esto ir tomando decisiones y este pues también es un dispositivo que pudiéramos hablar hoy como novedoso para la monitoría de nuestros pacientes en el escenario clínico que sea necesario y en el cual ya pues por supuesto debo pasar a hacer dicha monitoría esto me permite entender si debo si tengo una variación de volumen sistólico mayor al 13% con FlowTrack lo que nos dice es apórtale volumen si no ese es el escenario entonces piense de acuerdo a los siguientes índices usar alguna de las sustancias que usted allí pueda necesitar para intervenir a su paciente y esto pues realmente le da oriente mucho a uno a tomar decisiones más allá de la simple valoración o de la valoración inicial o lo que uno puede presumir entonces como resumen básicamente siempre tener en cuenta que podemos iniciar con una monitoría que no necesariamente necesita ser de esta categoría y cuando ya definitivamente mi paciente no responde al tratamiento y mi paciente no responde a lo que yo le estoy haciendo y no tengo claridad de lo que sigue en la intervención podría avanzar a este tipo de monitorías por supuesto acá aparece nuevamente el swangans o el de la arteria pulmonar que ya no empleamos pero que no podemos desconocer que prestó mucha utilidad y que pudiera ser en algún momento empleado sobre todo los pacientes de gran tamaño es decir los adolescentes son los de gran tamaño en nuestro escenario ¿cierto? a manera de cierre pues entonces monitoreo hemodinámico es fundamental para el diagnóstico y la detección de cualquier daño hemodinámico que esté surtiendo mi paciente esto me orienta pues cómo optimizar la oxigenación de mi paciente cómo mejorar el gasto cardíaco y cómo intervenir las presiones o la función pulmonar que tenga en mi paciente es decir si va a emplear líquidos o si va a emplear sustancias que me ayuden a mejorar este aspecto en los casos complejos los dispositivos que les acabo de presentar pues realmente funcionan y nos van a orientar bastante y voy a entender si tengo disfunción derecha en estos pacientes pues me ayuda a entender que la hipertensión pulmonar en niños y la disfunción derecha son definitivamente dos indicadores de peores desenlaces clínicos es decir de mayor probabilidad de morir en reflexión debemos evitar la sobrecarga hídrica en lo posible disminuir la distensión pulmonar en cuanto a ventilación mecánica y no sobrevalorar o infravalorar cualquiera de las monitorías que yo les presenté sino saber que las podemos usar o emplear de forma combinada de acuerdo a la situación de nuestro paciente y que ese sea el punto de decisión de ustedes como enfermeros y como grupo interdisciplinario muchas veces quienes planteamos si ponemos o no un dispositivo somos nosotros usualmente uno está en la unidad y uno dice ¿quieres que le pongamos un pic? ¿quieres que pongamos una línea? ¿te parece si iniciamos esto o hacemos aquello? y creo que ese es el papel y el rol que debemos desempeñar y que por supuesto no está consignado muchas veces en la NANDA que lo usamos como carta magna incluso para educar a nuestros estudiantes y sucede que hay otros aspectos del conocimiento que son necesarios que desarrollemos y que no están consignados aquí es un poco la reflexión que no todo es NANDA y pues eso era lo que les quería compartir y ahí están mis datos de contacto entonces 12 y 20 20 Gracias.